Muy buenas, hoy comienzo el último juego por ahora de la saga The Room. La historia se centra en la desaparición repentina de un ambicioso ingeniero y su esposa de la alta sociedad, lo que desencadena la búsqueda de un valioso artefacto. Las pistas apuntan al ático de su hogar y permiten descubrir una antigua y peculiar casa de muñecas. Empiezo The Room 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. He registrado todas las salas de la casa excepto esta buhardilla. No llegaré demasiado lejos a oscura. Vale, como siempre, el tutorial. Haz clic y arrastra la pantalla para mirar alrededor. Tendré que encender ese foco si quiero averiguar qué hay al otro lado. Doble clic en el foco. Interruptor. Creo que está roto. Necesitaré el destornillador que tengo en mi maletín. Clic derecho para alejarse. Doble clic en el maletín. Levantar los cierres. Levantar la tapa, ¿no? Sí. Es que es igual que siempre. Mi cuaderno contiene toda la información que me proporcionaron para esta tarea. Abrir el cuaderno. Célebre ingeniero despedido del Royal Institute. Seremos nosotros, el ingeniero. El señor Edward Lockwood desata la ira en el Royal Institute. Va a ser... Sí. Perfil del sujeto. Nombre Edward Lockwood. Edad 32, metro 76, de altura, notas. Formación de ingeniero mecánico. Aficionado a la química. Su matrimonio con Abigail Waldergrave elevó su estatus y le granjeó un puesto de ayudante en el Royal Institute. Se mantuvo un año en este puesto. El despido tuvo lugar debido a actos indebidos sin especificar. ¿Qué actos indebidos? ¿Qué es lo que hizo el protagonista para que lo echaran? Esta será Abigail, ¿no? Perfil de la cónyuge. Nombre Abigail Lockwood. Bueno, puede que... A ver, tiramos para atrás. No. Ah, no se puede echar para atrás en la página. Se cierra entero. Bueno, puede que el protagonista no sea el que hemos visto antes. El pionero fallecido lega su mansión a su única hija. Sobrecargado de deuda. Un cálice envenenado. La célebre artista Abigail Lockwood hereda la problemática mansión Waldergrave. Que será la mansión en la que estamos ahora. Vale, perfil de la cónyuge. Abigail Lockwood. Apellido de soltera Waldergrave. Era 28, metro 62 de altura. Notas. Artista con formación clásica. Conocida por sufragar exposiciones. Hija única del respetado Hugo Waldergrave. Su matrimonio con Edward fue polémico. Al morir su padre, Abigail heredó la mansión Waldergrave y las sustanciosas deudas de la familia. Vale, aquí tenemos un mapa de la mansión. Pone plano del primer piso y plano de la planta baja. Cocina, comedor, galería, sala de billar, recibidor, biblioteca. Sala de curiosidades, pone ahí, sí. Bueno, informe del recolector. 1 de noviembre. Han dejado de llegar los informes del señor Lockwood. Para mis clientes, probablemente debido al entrometimiento de su mujer. Paradero actual desconocido. 12 de noviembre. El registro policial de la mansión Waldergrave no ha dado ningún resultado. Estos asuntos quedan muy lejos del alcance de su capacidad de comprensión. 14 de noviembre. Mis clientes insisten en que la muestra sigue dentro de la mansión Waldergrave. A estas alturas, sus efectos serán inconfundibles para cualquier persona con formación. Encuentra el rastro y síguelo hasta su origen. Y ya no hay nada más escrito. Clic derecho para alejarse. Destornillador para recoger. ¿Quién es este? No estaba ahí antes. ¿Pero qué ha sido eso? Tengo que echarle un vistazo. Sí, pero... Primero hay que dar la luz. Usamos el destornillador. Completo el circuito. Completo el circuito. Ya ha desaparecido el que estaba aquí. Una casa de muñecas. Algo no va bien. Doble clic en la casa de muñecas. Investiga la casa de muñecas. Vale, esto es para usar el monóculo, ¿verdad? Esta superficie tiene algo raro. Voy a necesitar otra cosa que tengo en el maletín. El monóculo. Derecho. Botón derecho para alejarse. Maletín. Todos tenemos secretos. Y resulta que los míos están escondidos en esta caja. Vale, el maletín tiene algo escondido. Por eso me lo ha enseñado. En vez de estar de frente, me lo ha puesto así. Porque aquí hay algo. O hay algo en algún sitio, ¿no? Normalmente cuando está esto en estos juegos es que aquí hay algo. Doble clic, ¿no? Bajar esto ni subirlo. Ah. Un monóculo. ¿Cómo no? Tendré que abrirlo para poder utilizarlo. Abre el monóculo. Vale, salimos del inventario. Mapa del centro de Londres. 1899. Desaparición misteriosa de marido y mujer. Eso ya lo hemos visto. Rompe el sello. Encuentra el vacío. A veces puedes ver con el monóculo cosas que están ocultas. Debería usar el monóculo para examinar la casa de muñeca. Bueno, antes de entrar, porque esto seguro que entra. Igual que los demás juegos. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Ajá, mira, aquí. Aquí falta algo. Me va de mí que vamos a poner aquí una bandera, un pararrayos, algo. Creo que va a ir arriba. Aquí hay una ventana. No se gira ni nada. Creo que va algo ahí arriba. Vale, aquí hay... Vale, no puedo arrastrar nada. Hay un mapa. Aquí hay un campanario. Aquí hay que falta un plazón. Cuando encontremos algo que sea... Un escudo heráldico, un plazón o algo así, seguro que va aquí. Y aquí... Aquí también va algo. ¿Qué más? No veo nada más. Porque estoy en atrás. Sabía que había que entrar. ¿Y ahora qué? Vale, había que copiar lo que hay en el fondo. Es lo que había que hacer. Doble clic. Vestíbulo. Vale, ya hemos visto antes... En el maletín tenía el mapa de toda la casa. Así que a lo mejor el juego entero se trata de ir... Por todas las habitaciones. Por varias habitaciones. No sé si eran todas. Eran muchas habitaciones. Descubriendo... Intentando encontrar qué. Al matrimonio desaparecido. El vacío, como decía allí. Encuentra el vacío. No sé. Están descargando carros y carros de artefactos. Y puedo ver como mi marido abre los ojos como platos, igual que un niño. No lo había visto tan animado desde que abandonó el Royal Institute. Los hombres trabajan en silencio y se muestran incómodos con mi presencia. Cabizbajos y con los labios sellados. No me miran a los ojos. Se les ve tan desesperado. Me hago a un lado para no molestar. ¿Por qué algunos hombres se sienten tan amenazados cuando ven a una mujer inteligente? Dejarán de mostrarse tan frío según me vayan conociendo, estoy segura. Lo importante es que Edward vuelve a trabajar. Y ya está. Y para el otro lado no creo que haya nada. Parece que los libros de esta casa de muñecas contienen más información de lo que las portadas sugieren. Sí, porque parecía un libro de etiqueta, ¿verdad? Sospecho que serán la clave para resolver lo que ocurrió aquí. Creo que era un libro de etiqueta. ¿Hay más libros? Aquí, aquí. Vale, no puedo subir. Está claro que lo que hay que hacer es examinar el artefacto este que está ahí. Pero a lo mejor hay algo más. No. No puedo ir a ni... Ahí, hasta ahí. Pues nada, vamos a ver. Aquí va algo. Esto se gira. Ya se ve. ¿Ves? Cuando tiene estas rayas es que hay que girar algo o mover algo. Una moneda mecánica de latón. Vale, ¿esto es lo que va aquí? Sí, esto tiene que ir aquí. Vale, el monóculo otra vez. Y esto se gira. Y esto también se gira. Aquí va otro igual. Que abrirá este. ¿Y arriba? No, arriba no. Hay que igualar el dibujo. Ahí va. El blasón. El que va afuera. Un escudo de armas. Parece que esto pertenece a la casa de muñecas. Sí. Pues hay que salir. Salimos de la casa de muñecas. Y vamos hasta aquí. El sello, hoy vacío, debe estar más allá. Vale, ya se ve que el ciervo este se gira. Y al otro lado. Falta algo. Otro ciervo, quizás. Aquí falta algo. Vale, lo primero. Vemos que este ciervo se puede girar. Y vemos que hay una línea aquí que habrá que alinear con esta. La otra moneda mecánica de plata. Ahora entramos. Colocamos la moneda. Primero. Y ahora sí. Y lo mismo de antes. Hay que alinear. No. Este sí. Ahí. Una verja metálica ornamentada. Pues tendrá que ir fuera, supongo. No he visto que faltara ningún trozo de verja fuera. Vale, ya vemos que esto se gira. Hay que pulsar. Hay que pulsar los dos botones. Pero claro, a veces están... Vale, vale, vale. Ya veo. Vale. Claro, si hago esto, se baja. Vale. Entonces hago así. Hago así. Pulso este y ahora habrá que pulsar el otro. El azul. Y ahora lo mismo. Primero habrá que pulsar. Supongo que en el orden en el que quiera. El amarillo. No, no se va a poder. No se va a poder porque... Esta placa... Protege la misma fila. A ver, aquí hay algo que no me... Ah, vale. Entonces sí. Vale. El amarillo así. Así el blanco. Y el azul. Así. Esto no lo he mirado todavía. No se puede mover. Ni activar. No se puede hacer nada. Un artefacto... Un extraño artefacto. Listo. Solucionado. Vale, ahora se enciende este. Ah, pero no puedo pulsarlo. Vestíbulo completado. He encontrado el sello del que hablaba mis clientes. Está debilitado, pero no está roto. Voy por buen camino. Para encontrar el elemento vacío. Ya. Voy por buen camino. Va a ser. Vestíbulo capitalado. Ver Já, así. Vestíbulo. V tono. Resíbulo. Gracias.